Si tu quieres ser mas grande, si quieres llegar mas alto, si tu no quieres quedarte, dime que vas a tomar Tres vasos de leche y gloria te ayudarán para crecer Con tres vasos de leche y gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser mas grande Ahora que lo sabes, dime que vas a hacer todos, seas grande